Me te da tu, que me me da la rica, aquí no hace fake Pero me te da, hijo Pero me te da Ahora entra, tranquilo, me tiro, me da igual Chicos, para celebrar que hemos llegado A los 20.000 suscriptores, voy a estar sorteando 3.000 créditos Entre 3 posibles ganadores, 3 suscriptores De vosotros, y para participar Solo tenéis que suscribiros, darle a like Y comentar, para poder yo elegir un ganador Bueno, nene, torneo super sonido Si no hay que ganar Nene creativos A la mierda Vas bien de ping, hostias tú, ping tú Madre No pasa nada, señores Lo normal Me morí, ayuda No son ni compañeros, eh Hacía tiempo que no jugábamos dos pa' dos tú y yo, eh La verdad es que sí Lo voy a matar, ven aquí, hijo de puta Me ha visto Está bien, estoy atrás No te la haces, eh No, toma Pues voy yo Dale Te va por arriba Te va a tirar Voy Hostia Hostia, hostia He matado uno Solo tienes Aportáis cuchas Cacas No sé cómo se llama 1v1, nene O la derecha Ven, gott, gott, gott Pues Pues ha terminado en gol Siempre confíe Eu confío, mano Pa' ti que va, eh A ver Eso es un caramelito for you, eh Viene, viene el pelotino Tiene atrás tuyo, nene ¿Izquierda? Ficco a mí, ficco a mí No quiero matarlo Ficco a mí Bueno, tiro de mierda A casa Oye ¿La dejo? Está ahí, ¿y tú? A ver Te la va a dar, eh Yo estoy atrás tuyo Me lo has tocado, que bien Open net, bro Toma Me te da tú Que me me ha dado la risa Aquí no hace fake Pero me te da, hijo Pero me te da Espera, ahora entra, eh Tranquilo Me tiro, me da igual Pelada, mira Eso es gol No Pa' ti, pa' ti Toma No tengo bus, bro Oye, oye Eso me plus, bro Me plus, bro Pa' mí Pa' ti, ¿qué va? ¿Va a gol? No, no Por ciento se lo aumenta Creo que no ¡Vamos! Papi, papi, papi Voy a tener algo de creativos Bueno, a ver Está dando un poco de show De show De show Bueno, a ver Stop crying, ¿no? Vaya, Llorón Uy Te has fallado eso, eh ¿Qué has pasado? Vaya mierder ¿Ya? Toma, reventaste el teclado, eh No, no Ha sido la botella de agua Que ha crujido No sé por qué Este tío ¿Qué coño? Ah La de ese es el gol Qué buen tiro, bro Madre, que se ha enganchado Está bien, lo he empujado No pasa nada, si yo Lo he quedado medio No te preocupes Allá voy No llego a esa No la mete, eh La falla Nah, es que me ha pegado una torta Que flipas Ok, mira, hago fake Venga Venga Mira este fake Ya que mierdón, tú No, tú ya Faking Gol Bro, tío Déjame hacer otro fake Que me debería haber follado Ahí Yo me tiro Te he hecho mis click Nada, tengo tanta seguridad Que te vas a parar Que es que no dudo En ningún momento Es que me mandaron a Te vendío Te vendío Y me da pelas Lo digo, lo reconozco Y se la suda ¿Te imaginas que perdemos esto? Sería doloroso, eh A ver, la verdad es que no se va a perder Lo espero, eh Eso estoy Es el gol ¿Perole? Está full motivado Adiós ¿La metes tú? Claro que sí No, nene carry Claro que es Amazing performance Vamos, che Pues vaya onda La pongo derecha Ok, ok Cositas Oye, a ver Con este ping Es raro que me tome un reset bien, eh Ah, no te preocupes Me das 50 vueltas el coche Soy portero Soy portero He dicho que soy portero Hostia Vamos Quítese usted, hombre Coño, no me he dado Hostia, que me caigo, tú Buenos días De vuelta Hostia, que se cae Ayuda Ya, sí Dios Holy shit Un poquito con la nalga Esperame un poquito Qué gol Qué buen tiro, bro Ay Tiros que nadie se espera What the heck, bro Lo haces tú, ¿no? Te está esperando ahí en pared Que me la sude Va a llegar él Está feo eso, eh Nice Uy, que está aquí Detrás mío Pues me voy Tú ya Fueron los dos, eh Uy, cuidado No se fakea No, no Coño, que me ha comido el guerrero Lo confío, mano Casi me mata Te has frenado a tiempo, eh Sí, sí He dicho 2-0, eh Ahora ya tengo boost La sigo La peda Quita, coño Opa Solo play Va a llegar él, ¿no? Ah, pues no llega No puede ser Qué godito, ¿no? No ha salido musti fuerte, eh Me ha doido eso ¿Por qué ha salido tan flojo? Bueno, le ha fallado Si no Buen tirito Bien definido, claro que sí Muchas gracias, Jesús Muchas gracias por el Por el piropo, ¿no? Bien definido Claro, como mis bíceps ¿Sabes? Arriba a la derecha, vamos Ok Pues casi, eh Esto es mío Qué bien Te hago fake Ni qué me va ¡Hostia! Están cudao, eh Como todo el otro mapa, eh No pasa nada No llego, eh No sé Que no me ha gozo Es malo No sé, viene fuerte No, viene fuerte Vienen pesaditos Vienen pesaditos ¡Mátame! Sí, vienen pesadísimos Me voy a esperar Me voy a esperar ¿Pago él? Vale, tengo un problema Es que no tengo bus Así que háztela tú ¿Crees que me la haga? Atento, eh Te va a dar Te la dio ¿Tú ya? No, mal toque Bueno A ver, me la juego, eh Fuck it Yo también Ah, es que no tenía gusto Es que no tenía gusto Estoy para atrás Un mono no se espera Que seas un mono ¿Cómo? Efectivamente Son los dichos del creativos Pinch, 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 pinch Era la clave eso, eh Me la ha bloqueado ¿Tú ya? ¿Puedo esperar? Hago doble Si no le da Bueno, me la como yo también Soy una mierda Nada, eso gol Que buena Que golazo Ah, lo han bufé Cuidado, te van a bufiar No pasa nada, no pasa nada Yo no tengo bus, eh Hago fake Detrás ¿Para ti, alta? Ah, floja Ah, viene ya Está bien ¿Arriba? Sí Espérate, que tengo el tío aquí Sí, sí, sí Hala, hazlo tú ¿Lo mato? Yo estoy detrás de ti Bueno, lo mato porque se ha frenado Ah, si lo mato, será bueno Estoy detrás, tío Allá voy Quita, coño Te la comes y marco yo Pues te la pasa Voy, voy, voy yo Por si acaso Le va a dar a la pared, eh Pues se ha muerto Pues se murieron Pues se ha muerto, efectivamente Se han murieron todos, efectivamente Se han muerto Pues ya no están Pues ya no se murieron, efectivamente No james duda Pobre Adap De la Francia, 12 horas Sí que la tienes lejos Tú, qué bien Para ti que va Claro que sí Así que es guarro, eh Los fakes Los pasitos prohibidos De nene creativos ¿Qué hace? Espérate, que se va a morir también ¡Está feca! A por él que voy Venga, a tomar por cudo Ah, let's go No está... No, no, o sea... No, 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 pero mira dos, eh Ha saltado el cabrón, eh Está feca, pero no Mira dos No, 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 no No te iba a jugar sucio Como que recién volvió Uy, no lo he matado Lo voy a matar, eh Me da igual Bro, este juego es una mierda Me ha robado el boost Y me ha robado todo No llego tú ¿Tú ya? Qué buena salvada, bro No llego, eh No, my bad, la verdad Debería haber tocado Que me ha gustado Vaya fake, en verdad, eh Era buena Sigo, sigo Aguga No, te lo haces Eso es el gol tuyo Buen tiro, bro ¿Te has robado el boost? Oye Ah, no Venga tú Oye, estás fuerte, nene, eh Hoy te veo... Oye, nene, una pregunta Sí, en primicia Vi que citaste el tweet De que... No ibas a competir De hace dos años Ajá Y luego pusiste el diablo Hace poco Si no, ¿as algo, nene creativos? Ah, no, 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 no Simplemente fue tipo Ah, la mierda Me estaba retirando de Rocket League Porque no logré nada Y el diablo fue tipo Buah ¿Qué ha pasado? Tal cual Pero en esa época También eras youtuber y eso, ¿no? No, no, no ¿No eras youtuber, Nina? Jugaba Rocket League, tal cual Trataba de llegar a la RLCS Oye, máquina, ¿tú? Era... Jugaba ligas acá Mexicanas Y me creía el mejor del mundo Bueno Menos mal Ok, el guarro este Bueno, te la paras tú Menos mal Oye, oye, oye No, qué mal, tío Me ha follado a mí, tío No, es que... Es que literalmente No sé si hizo a propósito Pero... Yo creo que no Yo creo que es mal Así A secas Pensé que iba a tirar con el flip Sigo Todo, tú ya está aquí A ver Ok, no tiene buceo el último Si te llevas a veces es gol A ver Lo voy diciendo, eh Estoy poniendo cuerpo Sí, sí, sí Te he visto ¿Ya ves? Nada, qué buena Mete pepo La sigo Eh, no ha sido el mejor pepo Pero la sigo Mátalo Allá voy Viene el otro Pues, pues, está solísimo ¿Ya? Nada, qué buen tiro Qué buena, nene Este hombre ha hecho 47 backflips Sí, sí, sí Dice ¿What? ¿Por qué no está arriba? Backflip Sí, sí Backflip otra vez No puede ser ¿Dónde hay más rockets? ¿Dónde hay más rockets en Europa? Actualmente, sí Yo creo que sí Le sobra Ahí está el Kiko Le va a ir, eh Va a ir Atento ¿Fakeo? Ah, eso es tuyo, eh Eso es gol No puedo, no puedo Sí, sí Dije no No, le iba a seguir Pero dije, anda Voy a matarle Espérate Mira aquí No me voy que si me mato Mira No problem Métela Pasa Pásame acá Toma, toma Joder, qué mierda ¿Dónde toco, eh, tú? Cuidado ¿Cuál otro? Oye Ese tipo ya estaba en el silencio Toma esos goles, eh ¿Medio? ¡Ah! Me cago en la nariz Estaba bien Cuidado Un pop ¿Para ti? ¿Nene? ¿Sí? No tengo mucho bus No tengo mucho ¡Ayuda! Hubiera tenido bus Y era gol Puedes ir, eh Pues allá voy Pues toma, eh Voy a por bus Claro que sí Oye Qué bien, nene Qué bien ¿Para ti? Bueno, que dite para ti Dite la portería, ¿vale? ¿Nene? No, 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 no No llegas, ¿no? Ahora sí Oh ¡Nene! Pago leyes Joder, tío Ya me he ido a por uso Es jodipollas Yo no tenía turbo Intente llegar Joder, yo soy jodipollas también, eh Ok, eh Cuidado, eh Ojito que 20 segundos Se nos está complicando el asunto, eh Cuidado, cuidado Estoy Tranquilo, tranquilo, tranquilo Está bien Yo no te gusta, eh Vamos ¡Métela, métela, nene! ¡Eres muy malo, nene! ¡Eres malísimo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso es gol Sí, estoy ¡Nene! ¡No! ¡Estoy, estoy! Estoy No, 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 no ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué horror! Toma, toma, mira, te la regalo, te la regalo ¿Dónde, dónde? ¿A la derecha? No, porque se han empujado Está bien, está bien, está bien No, no está bien No Nada, está bien Pillamos, pillamos, pillamos Oye Vale, voy yo Confío, Stake Y tú confío, no te preocupes Solo te pido una, eh ¡¿Cómo?! ¡Me ha robado el boost! Ok, le voy a cortar Tengo miedo, sí, sí, corta, corta Vale, voy yo No, ya, ya, ya Me ha chocado Se caga encima este, eh Se caga encima este Se ha cagado, se ha cagado 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 Sí, sí, emoción Me cago en todo No, a ver, para el content Ha ido muy bien Para mi corazón no tanto Pero bueno Me he puesto muy nervioso, eh Nah, que bien jugado, nene Que espectáculo Que bien Sí, te sigo ¿A ti qué va? Perveridad ¿Medio? Ay, que me hago, tú ¿Te hago fake challenge? ¿Oye? Sí ¿Me voy a proseguir? Hola, nene, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A la mierda, me desinstalaron Es que estabas en medio, nene Entiéndeme Pa' mi izquierda, pa' mi izquierda ¿Me estás viendo? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Yo me espero Oye Oye, oye Estoy fuerte, eh Sí, sí, fuerte estás ¿Otra? ¿Tú ya? Open, ¿no? Mira el fake, mira el fake Me tiro yo también, me da igual Claro, a ver, ¿eh? ¡Sí! Que bien, que bien Todavía no son cuartos Todavía no puedo ir tan Estas son cuartos, sí, sí Sí que son cuartos Sí, sí En semis, gustate En semis Content Pero aquí ¿Para ti? Bueno, toma content ¿Qué jodazo vas a meter? ¿Qué buen tiro, bro? No, es que No, es un sinvergüenza Ok, voy, voy, voy Lo voy a bombear Olvídalo, ¿eh? Me daba click Venga, hasta luego, máquina Me ha gustado un buffo, bro Te dejo el buffo en medio Muchas gracias Qué generoso Vamos, máquina Gol ¡Hostias! Me lo gogué A ver, yo espero que la gente sea buena Y la lea de una, ¿eh? No, no, sí La verdad que Era difícil, besa Oh, pensé que ibas a ser pinch Yo también Pero soy muy malo Es que tengo tanta seguridad En que te la vas a parar Sí, bien Pinch No, no, no Es que ya se lo espero, mira ¿A ti? Me viene a petar, ¿eh? Oye, oye Te han petado, ¿eh? Estoy detrás de ti, bro Oye, no, no Tira techo que no está el de medio Qué buena parada, bro Oye, pero ¿Quién ha cogido el buffo en medio? ¿Qué de la cara? ¿Pero qué haces tú? ¿Pero qué haces tú? Bueno, tú también te has ido por el buffo ¿Puto, máquina? A ver, a ver, a ver Pero yo estaba muerto, ¿eh? Me lo merezco Toma Pasa nada Mira Opin, opin ¡Lo meten! Bien, bien, bien Ahora no nos fallo, tranquilo, hermano Era solo content Demostrando Derecha, derecha, derecha Te lo juro, clipeo, ¿eh? Hombre, ¿para ti que va? Claro que sí Bueno, no ha sido mejor ¿Para mí? Todo a tuya, todo a tuya Mira cómo te lo caleo Qué mierdona he hecho Nada, es que buena No me espera, bro Está bien ¿Para ti? Sí, te la confío Free shot Vale, nene Tengo un problema Es que no tengo boost ¿Para ti no? Sí, sí, sí Tiene ¿Para mí? ¿Es para mí o para ti? Es para el que la guste agarra He ido para abajo ¿Tú ya? Sí, de acuerdo Toma Toma No he llegado, bro No he llegado, bro Ok, atento, eh Tranquilo Está solo No te va nervioso Pero está solo, ¿vale? Estoy bien A ver, tengo 30 de boost Tú dale Ojo Llega No, no, llega ya Voy a La mechanics Me espero Hacer double No me ha dado backfuck Vaya freak Me ha hecho Holy shit Voy a hacer fake Te la dejo, te la dejo Ay, no he ido Oh Let's go, let's go ¿Para ti? ¿La dejo? ¿Dónde está? Que lo mato No lo veo No, están ahí los dos Oh, el buffo a mí Cuidado que te bangean, eh A ver ¿Cómo hacemos esto? Oh, ya la troleo Oh Oh, ¿qué es eso? ¿Cómo me has tirado? ¿Cómo que hay dos navas? Por favor, qué bueno soy Qué barbaridad No Qué barbaridad Ya por la del escorpión dorado ¿Eh? Madre mía Tú cómo me has tirado El elástico y todo Oh my god, tú Papu, nene No perdemos Venga, venga Motivadísimos Toma, mira, open Te la regalo No, qué bien Qué bien, nene Qué bien Qué bien Qué bueno Estos tiene Totalmente Totalmente No, hombre Un millón de likes Estoy viendo ahora mismo, eh Mil, mil likes A ver si yo A ver si yo Primero a mil likes No sé si he llegado alguna vez A mil likes Luego de miro Creo que sí Puedo izquierda Pa' ti que va, claro que sí Toma Buen tiro, bro O sea, mira Es que me quedo quieto y todo Era porque te iba a llegar ahí el balón Qué buen pase, bro Ya me estoy No te preocupes Sí, mira Tranquilo Qué buena, bro Qué bien Qué Qué espectáculo No, joder Qué fácil Lo hacen El cabrón, eh Qué bien Jugao Muy bien Muy bien Tú easy Tú easy Tú easy